Hey, yo, Sief, what's going on? Everybody at the place going on, party here, man. Jamaican Meditation, el 7. Tau, dale, mami, dale, 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 ta, ba, quiebra el beat con el ritmo del ba, dale, mami, dale, dale, ta, ba, ta, contra la pared y ta, dale, mami, dale, dale, ta, ba, quiebra el beat con el ritmo del ba, dale, mami, dale, dale, ta, ba, ta, contra la pared y mira como baila, La morena, como mueve esa piel, tanela como baila, compa, tiene que verla, eso está rico Y mírala, como lo lleva hasta abajo y lo bate y lo sacude y lo menea de lado Mírala, como está la bonita, eso está rico Así que baila, quiebra, dale como tú quieras, chorcito de líquido, de intel, chapacera Está rompiendo duro carretera, mueve el booty, pero mineando está en esta plena Así que baila, quiebra, dale como tú quieras, chorcito de líquido, de intel, chapacera Está rompiendo duro carretera, mueve el booty, pon tu cara de guerra y ta'o Dale mami, dale, 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 ta' pa'o, quiebra el beat con el ritmo del ba'o Dale mami, dale, dale, ta' pa'o, ta'o, contra la pared y ta'o Dale mami, dale, dale, ta' pa'o, quiebra el beat con el ritmo del ba'o Dale mami, dale, dale, ta' pa'o, ta'o, contra la pared, por favor Alguien dígame la hora, que hora, mira que paso la locomotora Necesito el número de matrícula y pa' una amarilla el número de la jugadora El perro que la traba aquí está, dime ahora, mejor no digas nada, que no es hora Date la vuelta, el pum pum acomoda, dale cintura, bella, no joda y ta'o Dale mami, dale, dale, ta' pa'o, quiebra el beat con el ritmo del ba'o Dale mami, dale, dale, ta' pa'o, ta'o, contra la pared y ta'o Dale mami, dale, dale, ta' pa'o, quiebra el beat con el ritmo del ba'o Dale mami, dale, dale, ta' pa'o, ta'o, contra la pared Rock the beat with the floor of the bass, getting down all the way to the ground Hit you back all the way to the ground, one, two, three, one more time going on, it's time Porque tú eres canela candela, como te menea, canela candela, la manera que te luce con canela candela Quiebra la cadera y no pares de moverla Y ta'o, dale mami, dale, dale, ta' pa'o, quiebra el beat con el ritmo del ba'o Dale mami, dale, dale, ta' pa'o, ta'o, contra la pared y ta'o Dale mami, dale, dale, ta' pa'o, quiebra el beat con el ritmo del ba'o Dale mami, dale, dale, ta' pa'o, ta'o, contra la pared Igual es la onda noche Vamos a alejar el blog de encima Top music is in the place, yo My man DJ Kakarosa in the house, too What's up, yo? DJ Banta Ey, Dixon Olive and me, what's up, Mickey? It's my bro, yo, what's up, tío? Directamente de Panamá Pal mundo entero, ey The Warriors Crew And I'll see you next time